Música Música No lloraré, no, 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 lloraré Prefiero morir primero, pero no lloraré Prefiero morir primero, pero no lloraré Tu sabes chino que lucha, soy en el amor prudente Pero aunque yo quiera mucho, quiero más mi don de gente Prefiero morir primero, pero no lloraré No, 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 no lloraré No, 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 no lloraré Prefiero morir primero, pero no lloraré Prefiero morir primero, pero no lloraré Yo voy a pasar al rúdico, igual que caluminada, adelante corazón, que ya la suerte está echada Prefiero morir primero, pero no lloraré No lloraré, no lloraré, prefiero morir primero, pero no lloraré Prefiero morir primero, pero no lloraré Prefiero morir primero, pero no lloraré Lo dicho siempre fue dicho, lo mismo en azul que en rojo Y si lo tuyo está fecho, lo mío será un antojo Prefiero morir primero, pero no lloraré Prefiero morir primero, pero no lloraré